Bueno, por acá estoy dejando el siguiente video Les prometí que se iba a subir 3 videos de los últimos 3 partidos Lastimosamente creo que me equivoqué Creo que el anterior fue el partido que perdí 3-0 Luego jugué otro partido Lo gané 4-2 Ese partido no tuvo mucha relevancia No lo sentí muy raro Y ya en este ya regresamos otra vez como a A esas cosas de que a veces no puedes jugar No puedes meter gol Y como verán aquí acepto un rival de Terrayas Para mí es normal Yo acepto 3 y 4 siempre Nunca me salen de 5 Es un rival de cuarta división Que para mí jugaba muy bien No era de cuarta No creo que fuera de cuarta Pero vamos a ver el video A ver cómo nos va No estoy jugando la clasificación A la primera división Esto pasó la semana pasada Esta semana no he jugado hasta Hasta ahora no tuve tiempo de hacer el video Mucho trabajo Viene con Romario Viene con Romario Con Haaland Joao Félix Ronaldinho Anthony Kimmich Guerreiro Cafú Fuyol Van Dijk Creo que es Oliver Kahn Es la plantilla con la que viene él Yo vengo jugando igual Normalmente no están en la información Pero vengo jugando ahorita igual así Porque sentía que el equipo no me estaba ayudando Estaba partiendo mucho entre la defensa y la delantera Tenía el equipo muy partido Entonces decidí juntarlos un poco más Para generar un poco más de juego y de presión Ahí vamos con Cafú Abriendo para Casemiro Casemiro para Tomillazo Brunito que la pisa La aguanta Casemiro Casemiro para Raúl Leva Lewandowski que ya va Lewandowski Lewandowski Pero corta muy bien Bandich Corta muy bien Bandich Y él se mira Yoga bonito se llama El chavo trae cambios de juego Trae cambios de ritmo Esa Que bonito era Que bonito juego Lo va a tirar Pisadita Tranquilo Tuya mía Vamos Vámonos Vámonos Despejamos Bandich Tranquilo Defensa bien parada Atrás también Bandich Me lo intento llevar No puedo Juega bien el rival Lo que te digo es Es que yo no creo que Tu huella sea de la división que está ¿No entiendes? Siento que juegan muy bien Pero bueno A lo mejor dejaron de jugar A lo mejor dejaron de jugar Y simplemente Bajaron de división O simplemente otra cuenta Pero pues Yo no le metería Jugadores especiales A otra cuenta Pero bueno A lo mejor le salieron También Quien sabe A lo mejor todos se lo vieron También puede ser Que todos Serían andados También hay casos así Venga Venga Ahí muy bien Bandich Bandich Para Romario Ahí se la quito Venga Valverde Valverde para Leva Leva para Brunito Brunito ¿Qué vas a hacer? Brunito ¿Qué vas a hacer? Uh Bien cubierto Por Puyol Puyol que andaba No sé en dónde andaba Pero regresó Cafú para Anthony Y arranca Anthony Por toda la banda derecha Arranca Anthony Y viene Anthony para Haaland Haaland ¿Qué vas a hacer? Haaland con Bandich Contra Haaland Contra Bandich Tommy Tommy contra Romario O sea la gana Tommy Muy fácil Vamos Venga yo Félix le queda Ay se la quito Y que si pierdo otro partido Si pierdo otro partido Me quedan Me eliminan de nuevo Así es que Les prometí Que este Este va a ser de emoción Así es que El partido está apretadito El partido está Difícil Está Tomaidaka Está para cualquiera De los dos Y vamos ahí Ronaldinho Ronaldinho Para quien Ronaldinho Cambio de juego Para Yo voy feliz Yo voy feliz Yo voy feliz Que la que la que la regresa Para Kimmich Química La filtra Nada Corte del Tommy Allá viene Ney Y arranca Ney Y se sube a la moto Ney Y se va a llevar a uno Hace el pase Para Valverde Valverde Para Lewandowski Lewandowski Para quien Para nadie Equivoca Porque Kimmich Está bien parado Kimmich Estaba bien parado Kimmich Estaba bien atento Y ahí arranca Yo a Félix María Félix Se viene la María Se viene la María Félix Para Romario Romario Que va a hacer Romario Tira un tiro Que iba para afuera Y no sé No sé por qué Dida Se avienta Se tira Y la tira Para tiro de esquina Ese tiro no entraba Ese tiro Para que nada más Lo vieras Pero bueno Regalamos un tiro de esquina Y viene María Félix La peinadita Se le daba para Haaland Haaland que falla Haaland que no la puede hacer Pero ya me la había peinado Ojo A ojo Que ya me la había Me había ganado El poste Y viene para María Félix María Félix Para Ronaldinho Ronaldinho Que va para María Félix María Félix Que si se entra Y Dida Esta vez Que si se queda con ella Esta vez no la revienta Esta vez se queda con ella La aguanta Y va para Para Lewandowski Pero falla Falla Porque fue interesante Y ahí viene Haaland Ahí arranca Haaland Jala para Anthony Anthony Que va a hacer Anthony Para Kimmich Kimmich Que va a poner un faldo Para los filtrados Por medio de todos Para la María Félix María Félix Y se vuelve a salvar André Se vuelve a salvar Vamos Como quiera No fue tan Tan de gol Pero si llevaba Mucho peligro Y ya viene Allá viene María Félix O que baja para Romario Romario para Ronaldinho Ronaldinho para Anthony Que va a hacer Anthony Que va a hacer Anthony Se lleva uno Se lleva otro Allá viene Cafú Para Neymar Arranca Neymar Ahí muy bien Muy bien Neymar Cortés Se pase Y venga Cafú Para Kimmich Kimmich para Cafú Cafú Para Ronaldinho 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 El tiki-taka El tiki-taka Yogo bonito El yogo bonito Que te dice el rival Que se llama El rival se llama Yogo bonito De Brasil De Brasil Brasilero Ahí me quedo Me presuro a darle un pase Casi la cago Pero bueno Ahí rectifico Uh La vuelvo a cagar ahí La vuelvo a cagar con Bandits Como que se me Se me cuadraplio la defensa Como que No jaló bien De repente siento como La gastos Como que se Se alentice el juego Pero pues el juego así es O sea Eso no se le puede echar la culpa a nadie Y venga Neymar Neymar con quien Con Casemiro Pero corta muy bien Yoao Corta Yoao Y a quien se la va a dar A quien se la va a dar A quien se la va a dar Venga Casi Venga Casi Te fuiste Uh Tama madre Vuelvo a cortar Pero vean en donde estaba Defensa de él Está la defensa En la media cancha Cabrón Presionándome Con una presión Asfixiante Ve la defensa Wey Intentando dar un pase Y no puedo O sea El vato El vato Juega muy bien O le dio la cuenta A su hermano O algo Algo está pasando aquí Que no es normal Que yo siento que este vato No debería de estar aquí Pero bueno Y venga Hago el pase Pero revienta No quiere saber nada No quiere saber nada María Félix Pero la baja Tomiyasu Tomiyasu Para quien Que avienta balón Para Foden Foden Para Bernardo Para Bruno Fernández Bruno Fernández Que va a hacer Se queda parado ahí Se queda parado Lewandowski Diciendo Que Que Yo no quito balones Yo soy delantero A mi pónganmelo Si no me los ponen Yo no hago nada Bueno Bueno Solamente Porque venía En buena letra Pinche Le van muerto Pero para la otra Te siento cabrón Allá viene Anthony Anthony ¿Quién le vas a hacer? Anthony La caga Viene Neymar Siño Neymar Siño Que pone un pase Muy comprometido Gracias a Dios Se acabó el tiempo Si no Ahí estaba la contra Y ahí estaba el robo Y la contra 0 a 0 Creo que no tuve Ninguna llegada No pude llegar Al rival Miren 0 llegadas 0 tiros Iba muy pesado Iba de repente No sé Todo se complicó Todo se derrumbó Pero no sé No sé qué pasó Y venga Venga vamos Que ocupamos Ya tenemos dos derrotas Tenemos dos derrotas En la división Y este Y este Y nos faltan dos partidos Otra derrota más Y nos quedamos Fuera de división Uno Nos quedamos Aspirando de nuevo Y venga Ronaldinho Que vas a hacer Ronaldinho Ronaldinho que pone Un pase atrasado Para Cafú Un pase atrasado Para Cafú Pero corta muy bien Corta muy bien Ahí este Ni sé Ni vi quién fue Y le arranca Raúl Raúl el ángel De Madrid Y viene el ángel Y viene el ángel Y viene el ángel Ahí arranca el ángel El ángel para Bruno 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 Que se quiere dar vuelta Pero no se lo puede llevar Y Romariño Que se da vuelta Vean Veanla cómo se mueven Los rivales señores Cómo se mueven Esos controles Yo no los sé hacer Hacen unas cosas Que ve 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 Be ve 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 Be ve 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 Be ve 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 Uh 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 Pone un centro Un centro Y casi Romario La remata de nunca De nunca señores Y no le gana el balón Con Lewandowski No le puedo ganar a Puyol Lewandowski dice Oh no Pase señor Lord Señor Lord Lord Puyol Y viene el balón Miño Cerca la bala Con ese número 100 en la dorsal Cerca la bala De Rodal Niño Que le dice Dida Ah Juegue Vámonos Vámonos Que vamos a hacer Que vamos a hacer María Félix A quien Con María Félix Se sabe Una hasta otra No va con Jalan Va con Jalan Uh Se la vuelve a poner Se la vuelve a poner Vean que Como tarda Tomillazo En despejar Ese balón Wey No 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 Ahí ya estaba Que Volando Wey Allá iba rumbo a Marte Wey Pero bueno Dale vamos Es un juego Es un juego Y hay que aguantar vara Cuando nos va mal Hay que aguantar vara Cuando nos va bien También hay que aguantar vara Y no creérsela Así es que Como dice el cucuy Esta madre es para divertirse Y el que no se divierta Que no lo juegue Porque Es un juego El propósito es jugar Y divertirse Para dónde Para dónde Verán De dónde salió Oliver Khan El chango blanco De dónde salió Así le decían ese Bueno El chango blanco El signo blanco Ahí el rival Que le pausa Y ahí ya hizo unos cambios Creo Y viene Bruneta Y viene Bruneta Fernández ¿Qué va a hacer? La misma La que hizo él Vamos con bandichos 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 Que la filtra Pero María Félix María Félix Que dice No quiero saber nada Vámonos Vámonos Y reviente el balón Reviente el balón Y vámonos Y viene Son Yumin Metimos a Son Yumin Sacamos a Neymar Que andaba cansado Y la roba Bruneta Bruneta Que no sabe qué hacer Vean Bruneta Vean una Bruneta ¿Qué quieres hacer Bruneta? Venga Romario 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 para Mbappé 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 Que entró Mbappé Que entró A cambio Por Haaland Y venga Mbappé Mbappé Para Anthony Pero Bastoni Bastoni La defensa de Bastoni Defensa italiana Defensa férrea Defensa seguro Otra jugada No decidió Rápido Tomilla Azul La baja Vámonos También Saque si quiere ganar Vámonos Fuera Fuera Y así como Así como Lamentamos a reventar Así nos llega la bola Para atrás Es el pinball Es el pinball Y tenemos otra vez De nuevo Jugada de peligro Foden Foden Que revienta el balón Para Haaland Haaland Que baja El balón Para quien Para Bruno Pero Bruno Lo pierde Y vi Arranca Raúl Y viene Son Yu Son Yu Son Yu Son Yu Son Yu Son Yu El corte De que no se hace No Haaland Haaland Le tiramos el pie Y era tuya Papi Y era tuya Vamos Venga Hay emociones En este partido No tiró Mbappé Mbappé Que reviente El balón Requiere reventar El arco Pero le dice Dida Ah Juegue Vámonos Y viene Tiro de tu tío De esquina Y Dida Que aplaude Dida Que está atento Dida Que está despierto Dida Que no quiere un gol Y venga Bandich Venga Este pinche Bandich Ese bandich Chicos Esta semana No sé por qué Pero andaba Sacando De Toño Moroño Andaba Andaba Con Toño Pepita y Flor El vato Vámonos Vámonos Y allá va Kimmich Allá va Kimmich Para Kimmich Vean La parada De dónde le salió Esa mano a Dida Esa mano a Dida La sacó No sé de dónde Fue una parada Muy extraña Porque el balón Parecía fácil Pero de repente Sacó la pelota Y la echó Para afuera No quiso saber nada Y dijo Vámonos Y allá viene Jalan 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 del vikingo Que pone pase largo Para Raulito Pero Raulito El ángel de Madrid Ni siendo un ángel Le salieron alas Ni siendo ángel Se trajo las alas El ángel de Madrid Hoy Y venga Mbappeche Mbappeche Que ahí Subimos una linda La bajamos Ni me di cuenta Y viene Cafú Y viene Cafú Cafú que va a poner El centro Es centrito Pero sale Dida ¿Quién baja el balón? Griezmann No lo pudo bajar No lo pudo bajar Y esto sigue Cero por cero El número de 78 Vamos allá Jalan Jalan para Kimmich Kimmich para quién Kimmich para Jalan Pero corta muy bien Mandich ¿Y qué les dije De ese Mandich? ¿Qué les dije De ese Mandich? Que andaba firme Que andaba firme Que andaba con todo Son Yumi para Kimmich Kimmich para Casemiro Casemiro para Raul Pero corta de nuevo Su Kimmich Y viene su Kimmich Para Ashley Coman Kings Coman Kings Coman Kings Coman Kings Coman Kimmich para Romario Está Casemiro Atento El Kaze El Kaze La calidad del Kaze La calidad del Kaze Chicos Es calidad Excelsa Casemiro es uno Uno de los mejores MCD del juego Por debajo de Vieira Y creo que Nada más Casemiro Y Y Y once más Si no tienes a Vieira Y ahí viene Kings Coman Kings Coman Para quién Kings Coman Que la para Cambio de juego Cambio de juego Para buscando el Mapeche Pero la corta Sonyu Allá viene el ángel El ángel que equivoca Y arranca Cafú El mejor lateral De todos los tiempos El lateral que revolucionó La defensa Después de Cafú Existieron los Los laterales ofensivos Antes de Cafú No existían Tal vez con la Holanda Con la Holanda Pero Holanda Jugaba con 3 Con 3 y 2 carrileros Entonces no eran laterales Como tal Entonces Después de Cafú Hay un después Hay un antes Y un después de Cafú Esa y que Esa y que Hay que reconocerse La Cafú Minuto 90 Minuto 90 Y esto que se acaba Mandrake Esto que se acaba Mandrake Si empatas Todavía aspiras Mandrake Si empatas Todavía aspiras Ahora Saque Si quiere ganar Saque Si quiere ganar Porque queremos Subir a primera división Queremos estar En primera división Queremos jugar Contra los jugadores Top Y yoga bonito 0 Mandrake 0 Bueno Espero se hagan divertidos Chicos Se les agradece Su tiempo Y Buenas noches Bye bye